Una empresa valenciana ha diseñado una herramienta única en el mercado que mide en 3D los parámetros de los ojos para adaptarlos a monturas de lentes progresivas. Visual Scan 3D forma parte de un innovador proyecto de IMAX de Masí, diseñado y desarrollado en colaboración con AIDO por la empresa Tecnología Proinformática SL. Una firma valenciana puntera y pionera en el desarrollo de proyectos de innovación para el sector óptico. En este sentido, el vicepresidente del Consejo, Vicente Rambla, ha destacado la importancia de los institutos tecnológicos en IMAX de Masí de nuestras empresas. Seguiremos apostando por nuestros 14 institutos tecnológicos. Seguiremos impulsando las reformas jurídicas y presupuestarias necesarias para dotarles de aquellos medios que permitan que nuestras empresas sigan teniendo la confianza de unos institutos tecnológicos capaces de darle ese salto cualitativo en innovación que hoy necesitan. Seis de cada diez empresas españolas asociadas a un instituto tecnológico lo están a uno de la comunidad. Y por cada euro que las empresas invierten en estos institutos, su facturación se ve triplicada.